Estos paisajes cuentan con millones de años desde su formación. Un número inexacto más que la ciencia y las distintas disciplinas tratan de establecer con rigurosidad para un avance promedio, cercano a su vida y a su uso. Este río cruza por 13 departamentos y es considerado el río más importante del país, no solo por su distancia y gran caudal, sino también por la historia y los registros culturales que están marcados a lo largo de sus riberas. La población de Onda en el departamento del Tolima es uno de esos tantos lugares donde la historia se quedó encallada en la memoria del tiempo. En las calles y las paredes de ese testigo tangible. Un viejo lugar importante para el desarrollo de una nación trazada a lomo de mula y viajes fluviales en busca de conectar el centro del país con el resto del mundo. En esta ciudad hay un lugar que se encarga de quedar en la memoria para procurar que su recuerdo no se borre y se mantenga fresco. Esa tarea estaba a cargo de Germán Ferro, director y curador del Museo del Río Magdalena. Entonces tenemos esta cuenca del río Magdalena, pero aquí resaltado está el río Magdalena que atraviesa toda Colombia sur-norte. Eso ya nos invita a pensar que estamos sobre un hecho muy interesante, carácter geográfico, territorial, de poblamiento. Se convierte en un eje que nace el río en la frontera entre Huila y Cauca y desciende en el mapa, ¿cierto? Pero está bajando en condiciones de río. Eso sí que es importante y básico y cualquier persona adotante del río lo sabe, ¿no? El norte es el bajo Magdalena y el sur del país es el alto. Lo mismo ocurre con el Cauca, que van a nacer, van a nacer como ríos hermanos allí en el macizo colombiano. Escuchar a Germán Ferro hablar sobre el río Magdalena es una dicha que solo se vive en este viejo estable, lugar que el tiempo transformó y que hoy hace culto a la memoria del conocimiento sobre el río que le dio la forma a esta patria. Visitar el museo del río Magdalena es sumergirse a navegar por un viaje de historias y momentos que nos remiten a un pasado cercano y que nos ayudan a comprender los cimientos de la cultura y la vida social de nuestro lugar actual en el mundo. Este museo se encuentra dotado de gran material gráfico y vestigios que nos van relatando la historia del tiempo presente, cómo era la conexión y los intercambios para poder figurar en los mapas oficiales que representan una contribución importante para el avance de la sociedad, cuáles fueron los medios por los cuales llegaron hasta el centro del país, fotografías con los rostros de los encargados de mover los grandes barcos a vapor y registros de las compañías fluviales que navegaban por el río hasta su desembocadura en el mar Caribe. Estos son algunos de los recuerdos que hace perdurar este museo en la memoria de sus visitantes. Onda creció a la margen del comercio que entraba por Cartagena. Funcionó durante tres siglos como el único canal para llegar a Bogotá. Prácticamente todos los bienes que se importaban y toda la manufactura doméstica que subía por el Magdalena desde la costa tenían que ser descargados en onda, para empezar su arduo trayecto por tierra hasta la capital, para ser trasladados más allá de las carreteras a los navíos que operaban en la parte alta de la cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!